Ya no es amor lo que busca la gente Pero sé que tú y yo vamos a ver lo que se siente ¿Por qué poner mi mano en tu piel? La temperatura sube otro nivel Y vamos a querer tratarnos diferente Y no nos tenemos que profurar, podemos decir que quiero el tiempo y mucho más Si quieres dejar tu lugar, que no soy como los demás Corazón, es el momento de enamorarnos a fuego lento Y amor, tu movimiento hace que arde y me queme por dentro Corazón, es el momento de enamorarnos a fuego lento Y amor, tu movimiento hace que arde y me queme por dentro Quiero probar cada detalle de tu boca y por él te lleva a lugares que provoca Amanecer contigo mujer, pero la noche en tus brazos sube Y la verdad, eso te vuelve loca Y no nos tenemos que profurar, podemos decir que quiero el tiempo y mucho más Si quieres déjate llevar, que no soy como los demás Corazón, es el momento de enamorarnos a fuego lento Y amor, tu movimiento hace que arde y me queme por dentro Corazón, es el momento de enamorarnos a fuego lento Corazón, es el momento de enamorarnos a fuego lento Y amor, tu movimiento hace que arde y me queme por dentro Corazón, es el momento de enamorarnos a fuego lento Y amor, tu movimiento hace que arde y me queme por dentro Y no nos tenemos que profurar, podemos decir que quiero el tiempo y mucho más Si quieres déjate llevar, que no soy como los demás Corazón, es el momento de enamorarnos a fuego lento Y amor, tu movimiento hace que arde y me queme por dentro Corazón, es el momento de enamorarnos a fuego lento Y amor, tu movimiento hace que arde y me queme por dentro Corazón, es el momento de enamorarnos a fuego lento Corazón, es el momento de enamorarnos a fuego lento Corazón, es el momento de enamorarnos a fuego lento Corazón, es el momento de enamorarnos a fuego lento Corazón, es el momento de enamorarnos a fuego lento Gracias.